Tarefazo, seguimos hablando de velazos, ruidazos, protesta social contra el Tarefazo y está con nosotros el legislador porteño, Patricio del Corro. Nuevamente te tenemos acá la misma semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Patricio, ¿cómo estás? Bien. Bueno, nuevamente con este tema, ¿no? Día de protesta, día de... ¿Semana complicada? ¿Descontento? Sí, semanas complicadas podemos decir. Se viene habiendo mucho descontento porque empiezan a llegar las facturas con los tarifazos. Sumemos también el tarifazo de los colectivos, que uno cuando viaja entonces ahora cada vez ya va notando la diferencia. Hoy justo estuvimos batiendo en la audiencia pública el tarifazo del subte, otro escándalo porque es una estafa monumental donde toda la plata se la lleva metro vías y es una estafa para todos los usuarios. De 7.50, repasemos, va a pasar... 12.50. A 12.50. 12.50. Exactamente. Primero, aparte del... Primero, esta audiencia que se hizo al principio con Miriam Bregman la habíamos frenado con un amparo. ¿Por qué? Porque no dan la información. Ustedes dicen, es una audiencia pública. Bueno, ¿cuáles son los gastos del subte, cuáles cuesta? Bueno, tenés que ir a una oficina en horario laboral y hay cajas y cajas, sacale fotos vos si querés, pero no está digitalizada la información. Nosotros lo hicimos, nos tomamos ese trabajo y es lo que denunciamos, por eso se frenó la audiencia. Y la estafa es completa. En primer lugar, se le están dando subsidios millonarios a Metrovías. El año anterior se le dieron 3.100 millones de pesos a Metrovías en subsidios. Uno dice, bueno, entonces aumentar el boleto es para bajar los subsidios. No, es el doble de subsidios que en el 2015 y el boleto va a aumentar el 1.000% en los últimos 6 años. Entonces es un negocio redondo y hay un gran tema de fondo que hoy lo quisimos debatir en la legislatura, pero el PRO se negó porque ahora las sesiones en la legislatura son silenciosas, mudas, digamos, no se puede debatir nada. Y lo denunciábamos... ¿Por qué decís que no se puede debatir? Porque, por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto por lo del subte. Dicen, bueno, se trata, pero sin discurso. Nada, sin discurso era todo, o sea, había 24 proyectos, todo sin discurso. Entonces uno dice, bueno, pero hay un proyecto, quiero discutirlo del subte. No, a favor o en contra. O sea, da lo mismo que los diputados estemos en nuestra casa votando por teléfono, lo podemos hacer desde cualquier lado. Bueno, Carrió podría sesionar bien. Si Carrió ni sé si le daría nada, hay que ver si levanta el ausentismo así, de esa manera, ni siquiera sé. Pero entonces no lo debatían, no lo querían debatir. Y entonces nosotros hay una pregunta que venimos haciendo ahora en el Congreso también, que es, ¿un hospital qué ganancia da? Ninguna, ¿no? Uno dice que es un servicio público, no da. ¿Una plaza qué ganancia da? Ninguna. ¿Por qué el subte que se usa, por ejemplo, para ir a trabajar, para ir al hospital, para ir a la escuela, tiene que dar una ganancia a una empresa? ¿Por qué la luz, por ejemplo, una madre, madre soltera, llega de su casa, le va a cocinar a los hijos, prende el gas, le cocina a los hijos, y en ese instante le tiene que estar dando ganancias a una privatizada? ¿Por qué? Si es un servicio público. Entonces todo eso me parece que en el gobierno anterior no se discutió, tampoco había tarifas más bajas en base a los subsidios, pero los subsidios los pagábamos con el IVA, con el impuesto a las ganancias, con todo un esquema regresivo de impuestos, y ahora se hacen tarifazos. De eso el gobierno llama al tarifazo sinceramiento tarifario, ¿no es cierto? Exactamente. Este unfomismo para justificar este tipo de gasto de subsidio que condena, obviamente. Ahora, verdurazo, velazo, ruidazo, ¿qué es lo que le sigue, no? Paro por los metros delegados, todavía sin acuerdos con los docentes bonaerenses, ¿qué es lo que le sigue a todo esto? Mirá, me parece que vos nombrabas sectores clave, ¿no? Porque hoy se van a movilizar y van a estar ahí compañeros también, los docentes que no cerraron, le están ofreciendo un 15% ya. Divido en tres cuotas. Claro que es una cargada, ¿no? Los trabajadores del subte también, que aparte están atacando a su organización gremial, le sacaron la personería a los trabajadores del subte y se la dieron a la UTA, que es un lacayo de la empresa, digamos, y del gobierno. Están en bancario, también en conflicto. Hoy finalmente ya se levantó. Claro, pero venían con toda la discusión y está la discusión de provincia. Entonces venían, hay toda una serie de conflictos que nosotros decimos, bueno, están los ruedazos, están las marchas, nos parece muy bien, vamos a participar. ¿Cuándo un gran paro, digamos, que una a todos estos sectores? ¿Cuándo llega la oferta superadora? Pero la oferta va a venir si hay una presión fuerte. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, los compañeros del subte empezaron con medidas de lucha, porque también están sufriendo un ataque muy importante, pero en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, los docentes, todos juntos, provincia y capital, los trabajadores del subte, los estatales que también están en conflicto, muchos peleando contra los despidos también. Todo un sector que si vos dijeras, bueno, nos juntamos todos, hacemos un día, un paro de conjunto, y ahí se empieza a discutir de verdad, porque los ruedazos son un poco limitados. ¿Qué tiene que pasar, digamos... No nos olvidemos de la UOM también, ¿no? El abogado del diablo, digo. ¿Qué tiene que pasar para que la oposición se ponga, digamos, a la altura del tema, el tarifazo, por ejemplo, y que no suceda lo de ayer en el Congreso? No hago cargo a tu partido, digo, en general. ¿Qué le falta? Porque el gobierno problema político no tiene. Me parece que lo que hace falta es dejar de querer discutir una política pensando en las elecciones del 2019 y hacer un poco de show y convocar realmente a las centrales sindicales a movilizar ahora a un plan de lucha. O sea, incluso hay mucho juego oportunista en estas discusiones, porque uno lo ve acá arriba denunciar también, ¿no? Desde el propio gobierno el tarifazo. Dice, pero vos estás bancando todas las acciones del gobierno. Lo ve a los radicales y salen, lo decían, me daba gracia, pero es verdad, vamos a terminar comprando una caja de fósforos en cuotas, porque te hacen en cuotas el gas, que aparte pagás todos los meses. Entonces, es como la tarjeta, se te van a ir acumulando las cuotas hasta que explote todo. Entonces, hay toda una discusión donde se aprovechan mucho estas discusiones para hacer salir un poco en las cámaras, para aprovechar el momento político, cuando lo que hay que hacer es eso, es juntar todos los sindicatos principalmente y convocar una medida de fuerza. Te corro un segundo de este tema. En los últimos días trascendió una información que es un escándalo en la legislatura porteña, que tiene que ver con los gastos de algunos legisladores. Se dice que se compraron 45 televisores y también Frigobar. Digo, esto, ustedes lo denunciaron, ¿cómo se conoció esta información? Digo, ¿es necesario este gasto? Desde ya que no es necesario y es una vergüenza total. ¿Esto sale de cada partido político o es presupuesto de la legislatura destinado? No, entiendo el presupuesto de la legislatura. Nosotros nos enteramos, creo que como la mayoría, por alguno de los grandes diarios que sacó la nota. Vos no tenés ningún LED ni Frigobar. Hay una tele vieja que aparte se ve mal, digamos, que la cosa... ¿Esto tiene algo que ver con el mundial? Pero no, ni Frigobar ni nada. No, porque aparte uno puede discutir. Está previsto que llegue para esa época. Me parece que tiene que ver con el mundial. Obvio, el LED ahora para que... Por supuesto que sí. En el 2014 se hizo. Completamente. Pero aparte si uno dijera, bueno, mirá, están los trabajadores de la legislatura, entonces poner una televisión en un comedor, que ni siquiera hay un comedor para los trabajadores ahí, uno dice, bueno, está bien. Pero compraron, entiendo, gastaron más de un millón de pesos en gastos. Es un escándalo total. Aparte, ¿para qué quieren un Frigobar? No, 40. El Frigobar ya es vicio. Porque el LED se puede entender. Un Frigobar para... Pero el LED, ¿para qué lo querés? ¿Para seguir la sesión? No, vos tenés que estar en la sesión, ni siquiera para seguir la sesión. Se supone que a las sesiones tienen que ir los legisladores. Claro, no, pero aparte, eso es uno de los tantos gastos suntuosos. Si uno ve, también, por ejemplo, hay... ¿Cuánto dinero estamos hablando que se gastó en comprar televisores y Frigobar? Lo que conozco es lo mismo que salió en la prensa, que es más de un millón 300 mil, 400 mil pesos. Si al menos el Frigobar se usara para congelar los precios. Pero, claro, pero imaginate una cosa, eso sería lo de menos, sumarle los viajes también, que habría que ponerse a ver todos los viajes que se hacen protocolares, etcétera, de muchos diputados. Pero hoy un legislador más o menos está cobrando 110 mil pesos, puede ser un poco más. Nosotros por lo menos del PTS cobramos el equivalente al sueldo... Sin paritaria, ¿no? ...y el resto lo donamos a sectores en lucha, a causas populares. 110 mil pesos, ¿para qué? Para ir a una sesión donde te dicen, queremos discutir el tarifazo, y dices, no, acá no podemos hablar, porque se extiende mucho la sesión. O sea, imaginate al laburante que va todos los días a trabajar para ganar 15 lucas, 17, 20, con mucho esfuerzo, y escucha a un diputado que gana 110, le compran la tele para el despacho, Es como si existiese una realidad paralela. Ahora, ¿no les parece que ahí se pone, digamos, nos vamos en algunos temas menores para cuestionar lo que realmente debería ser la política seria? Porque mientras hablamos de frigobar y televisores, digo, hay otras cuestiones que siguen pasando y el gobierno lo aprovecha, insisto con esto, el problema del gobierno, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como nacional, es económico, no político. Ahora, ¿qué pasó con la sesión que estaban intentando, por lo menos en el día de hoy, convocar el sector de la izquierda para hablar, digamos, del tarifazo, no solo del subte, sino de otros sectores? Porque, bueno, recordemos que la tarifa de luz, gas, agua, todo repercute en los porteños. ¿Qué pasó con este pedido de sesión especial? Y fue así, el día de hoy cuando presentamos esto y el oficialismo dijo que iba a ser sin discurso todas las discusiones sobre los tarifazos, lo que hicimos fue que Miriam Bregman presentó una moción también y juntamos las firmas de 20 diputados para que el jueves que viene se haga una sesión especial donde se discutan tarifazos en la ciudad, que no es simplemente el subte, también hay fábricas recuperadas que, por ejemplo, no están pudiendo pagar los servicios, también hay clubes de barrio que están afectados por eso, también hay una discusión porque, por ejemplo, como ustedes saben, hay una tarifa social, por ejemplo, para los jubilados, ¿no? Pero en la Ciudad de Buenos Aires muchos de nuestros abuelos viven en edificios que tienen consorcio. Si vos tenés el agua y el gas por el consorcio o la calefacción, no te afecta, no podés pagarlo con tarifa social. Entonces, ese jubilado que tendría que pagar el gas y el agua con tarifa social, no lo puede hacer. Todos esos temas presentamos el pedido para hacer una sesión especial y el jueves que viene convocar a que se discuta eso. Pero esperamos que el oficialismo no haga el papelón que hizo Mazot saliendo así por una cortina a ver si había quórum o no, se siente y discuta los problemas que hay en la ciudad. ¿Y ustedes van con el apoyo de otros sectores? Porque, bueno, digamos, el oficialismo en mayoría en la legislatura iba a ser muy difícil imponer este temario, ¿no? Sí, pero juntamos los votos por lo menos necesarios para que son 20 votos, o sea, un tercio para llamar a la sesión, los hemos juntado, y ahora el oficialismo tendremos que ver si ese día prefiere hacer la gran Mazot de aparecer por una ventana o se sienta, discute y da la cara. La gente quiere que se discuta, o sea, que den la cara y discutir. Bueno, ustedes tienen otra posición. Está bien, discutámosla, nosotros tenemos proyectos. Hoy la marcha, veremos cómo sale. Yo comparto, o sea, un sector de la población se manifestó ayer, evidentemente menos del descontento que hay, porque eso no se palpa, también uno charla con los vecinos o con algún compañero, se nota que hay mucho más descontento de lo que por ahí se expresó. Pero me parece que hay que verlo todo como una película, porque, por ejemplo, el 14 y el 18 de diciembre fueron muy importantes las manifestaciones, ahí también hubo sectores que se convocó a la plaza y a la noche se salió espontáneamente con los cacerolazos. A mí me parece que más que hacer foco en los vecinos, que también es difícil enterarse, todo por separado, digamos, cómo actuar, insisto, con la idea de que hay organizaciones sindicales muy fuertes en la Ciudad de Buenos Aires, son las que mayor responsabilidad tienen, me parece, hoy para convocar a una protesta y mucha más fuerza. Porque todo separado, a ver si me llegó el flyer, salgo a cacerolear o alguno que habrá escuchado y se enteró ahí cuál era el motivo de la protesta, porque no era algo que estaba instalado masivamente, bueno, puede sumar. Pero hay grandes sindicatos hoy que mueven la fuerza, que podría quebrar esa relación que hay hoy con el gobierno, y esos son los que me parece que están mucho más tibios que la población en general. Bueno, y seguimos aquí en los estudios de Crónica, debatiendo sobre los tarifazos, sobre la protesta social que generó este tarifazo, y justamente a minutos de empezar el velozo. Y Patricio, contabas antes sobre un hecho puntual que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires. Claro, sí, porque charlábamos, ¿no? Bueno, la inflación, cómo nos golpea a todos, pero también el gobierno lo más violento es que está atacando a la salud y a la educación muy fuertemente también, y a la par. Te contaba antes, los compañeros docentes vienen denunciando con las familias que, por ejemplo, el gobierno de la ciudad sacó el pan de las comidas de la escuela. Lo hizo con una excusa de que los chicos están gordos y entonces hay que bajar los carbohidratos, etcétera, pero no es que reemplazó el pan por un alimento mejor. Siguen comiendo arroz, videos con unos guisos terribles, y encima le sacaron el pan que muchas madres comentaban que, como los chicos la comida es incomible, por lo menos comían el pan o algo, o en las viandas, bueno, ahora le sacaron hasta el pan a los chicos. Y está muy ligado también, por ejemplo, al proyecto que está haciendo también la RETA, que quiere cerrar los 29 profesorados de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces uno ve, bueno, todo el marco de inflación que veníamos charlando, cómo afecta a los salarios, etcétera, y después dice, atacan a la educación, atacan a los docentes, atacan a la salud también. Acá en el Hospital Garrahan están atacando a las enfermeras que quieren que trabajen 14 horas, 5 días por semana, enfermeras que cuidan chicos muy graves. Entonces es todo un combo muy complicado. Nos estamos quedando sin tiempo.